Hola vaquita hermosa, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, mira, 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 oye, estás con las otras vaquitas aquí todas bonitas Están aquí, están, están tranquilitas, oye, tú estás enorme, mira esos cachos y, oye, ¿tú qué tienes? ¿Por qué tienes eso en la nariz, ah? Tu mamá te va a decir que no deberías ponerte eso por ahí, pero bueno, oye, mira por acá, oye, cuántos cerditos y cuántos, cuántos, cuántas vaquitas Esto está repleto, pero bueno, vamos a dejarlas ahí, ay, qué bonito chicos, la verdad es que es un día calmado, un día tranquilo Para ver qué hacer, para ver qué podemos hacer, oye, creo que este es el, ¿esto qué es esto? Este es un restaurante, ¡ay, esto es un café rojo! Oh, una cafetería, yo creo que la podrían arreglar y luego, luego, ver qué onda por ahí, ¿y esto qué es? Otro bar, uy, pero es un bar por la espalda, ¿y acá qué tenemos? Oh, ¿y esto qué es? A ver, vamos a ver qué dice Ey, es la tienda de, de, de postres, o no, no sé de qué sea, pero bueno muchachos, antes de seguir viendo todo lo que hay por aquí Vamos a hacer un reto de likes, así que, un reto de likes, el reto de likes para el día de hoy muchachos Va a ser 700 likes, así que no se olviden de dejar su like y suscribirse, vamos que todos, todos dejen estos likes en este preciso momento La palabra clave del día de hoy va a ser, muchachos, cama, el que ponga cama en los comentarios, yo les daré un corazoncito Así que no se olviden también de seguirme en mis redes sociales que estarán en la descripción Habiendo dicho esto muchachos, vamos a seguir viendo qué hay por acá Parece que esto es una tienda de, de, ah sí, mira, de postres ¡Ah, qué genial! ¿Y por qué? ¡Ey! ¡Hay un esquivir afuera! Espérense chicos, estamos preparados para derrotar a estos esquiviris ¿Qué haces tú aquí afuera y por qué estás? ¡Quieres acabar con el planeta! ¡Quiero destruirlos a todos los malditos humanos! ¡Ey, ey, ey, ey! Ahí está Y hablo mío, quiero destruirlos Y lo terminé destruyendo yo En uno por tres, muchachos Ay, ¿viste vaquita? Cuando tú crezcas debes ser como yo Fuerte, sin miedo Valiente Ay, Dios mío, soy increíble Pero bueno, ¿qué pasa ahí por aquí? Ya que derroté, se escribió, ¿qué es esto? Dice, ¡Ehhh! Esto es, esto es una tienda Ah, esa es una, pensé que era una tienda de licor No, pero sí es una tienda de licor, ¿no? ¡Ay, mira el lado! Ay, no, hay que arreglar todas estas cositas por aquí En la tienda, porque hay un montón de tiendas A donde se puede ir, pero bueno Esta me gustó mucho, de hecho, ¿cómo se sube el segundo piso? Porque acá, bueno, tenemos La torta, ¡ah, aquí, muchachos! ¿Y esto qué es? ¡Oh, este es un esto de Departamentos! A ver, si vengo por aquí Este es el ascensor que todavía no está puesto Y acá hay un departamento, mira las camitas Y este es el día ¡Ay! ¿Qué apareces aquí? ¿Por qué apareces dentro? ¿Quieres? Viene a buscar revancha para mis hermanos ¡Vete! ¡Me asustaste! ¡Chicos! ¿Qué onda con este esquema de que se meta dentro Del hotel? Bueno, acá es el baño ¡Ay, me asustó! Y lo peor de todo era que hubo el esquema de fuego Me va a hacer quemar, muchachos, quemar ¿Y esto qué es? ¡Ay, no! ¡Ah! Escape por si hay fuego Bueno, aquí hay un montón de cosas, chicos, que ver Esto es de departamentos Arriba, por lo que veo Hay más departamentos Y lo vemos luego No, lo dejamos por ahí ¡Ay, Dios mío! Estos esquivis son una tortura Me dan un terror Aparecen de la nada Y me trauman ¡Ay, Dios mío! Oye, este es un bar Oye, a ver, este es un bar distinto ¿No es como...? Sí, mire, es un bar más grande Aquí tiene esto Y aquí parece que tienen más ¡Ay, qué genial! Como en el baño típico, ¿no? Pero sí, mire, este es un bar más grande ¡No! ¡Sobrís atacar a una rojita rubia Que es sucio a mis hermanos! ¡Eh, no! ¡Eh, no me peces! Vamos a tener problemas, ¿ah? ¿Qué problemas? Yo soy muy fuerte No puedes hacerme daño No puedes hacerme daño ¿Cómo que no puedo hacerte daño? ¡Eh! Sí puedo hacerte daño Inténtalo, inténtalo Mira, me voy a pegar ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! Estos esquivis cada vez Están más débiles, muchachos Una cosa de locos O nosotros que estamos muy fuertes Yo creo que nosotros Por cierto, debe haber algún gimnasio por aquí Ya que estamos viendo todos estos lados Hay que encontrar un gimnasio Para poder ir Y poder hacer ejercicio Y demostrar con más fuerza Que podemos derrotar a todos Yo creo que ya derrotó Tres esquivis, ¿verdad? ¡Tres esquivis se ha derrotado! Y todo de una manera muy fácil Yo soy aquí la mejor Derrotando esquivis ¡Ay, ay, ay! Bueno, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Esto es una casita? A ver, casita ¡Eh! Sí, mira, acá como que mira su televisor Acá tiene sus cuartos Y aquí, a ver Este es un baño improvisado Este es otro baño ¡Ah, no! ¡Un cuartito! ¡Ay, no! Yo no podría dormir ahí, muchachos Está muy pequeño ¡Ay, y otro cuarto por acá! Y acá es un baño, ¿no? Es un baño general para todo ¿Qué es esto? ¿A dónde salió? ¿A dónde fue? ¿Pero cómo que tiene esa salida? ¿Qué inquieto? Alguien dijo Así como Aquí estás, vine a buscar mi venganza Ningún humano es más fuerte que nosotros Yo sí soy más fuerte que ustedes ¿Y qué? ¿Tienes un problema? Sí, no puedes Nadie es más fuerte que nosotros Los esquivis Somos muy poderosos Estamos mejorados Somos muchos Quédate aquí en el piso En el piso ¿Al piso? Sí, pero ponte en el piso Ahí está ¡Ey, ey, ey! ¡No me hagan ya, maldita humana! ¡No, no! Ahí está, váyanse ¡No! Nadie más fuerte que nosotros Volveré Volveré No puedes matarme ¿Cómo vas a volver si estás vio? Tranquilo Yo acabo con tu vida Ahí está Tú tranquilo Bueno Se fue Pero, en fin Somos muy fuertes, muchachos Pero, ¿saben qué? Aparte de que somos muy fuertes Ya soy muy cansada Y esto de matar esquivis La verdad es muy... Oye, ¡estos son limosinos! ¡Sí! No lo había visto ¡Qué genial! Pero ya no te distraigas más mora Vámonos a dormir Ay, por cierto Les había dicho que no tengo cama Casas Ahorita Ahora, ¿dónde voy a dormir? He estado viendo muchos hoteles por aquí Y casas que tienen cama Pero Ninguno me convence Y ir a la base ahorita a descansar Ahí no hay cama Ahí no hay dónde dormir ¿Dónde es que pueda dormir? ¿Dónde pueda estar? ¡Uy! ¿Esta casa? Esta casa está muy vistosa Acá habrá camas A ver, vamos a ver por la ventana ¡Uy, miren! Parece que hay un televisor Hay una sala ¿Aquí qué hay por acá? Bueno, uy, por acá no hay nada ¡Uy! La puerta está abierta ¿Podemos pasar? ¡Sí! ¡Podemos pasar, muchachos! Ok Y esto También la puerta está abierta por aquí Acá no hay nada Acá hay un baño Ok Ah, bueno Acá hay una escalera A ver, vamos a dormir ¡Sí! Hay una cama, muchachos ¡Ay, por Dios! Por fin vamos No creo que nadie se vuelve a ser Si yo duermo por aquí un poquito Porque necesito ¡Ah, medias! ¡Ah, medias! ¡No me da, medias! ¡Ah, medias! ¡A, medias! ¿Tudia Ahí esta? ¡Ay! ¡Ay, cómoditaани! ¡Ay, qué linda! se ve durmiendo a mí voy a acostar despacito sin que se despierta al lado de ella. Hay sí quewood Ford Dormir con Moria. A dormir. ¿Qué? ¿Qué quiera estás haciendo tanto ruido de que? ¡Hey! ¡SpeakerMan! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Baja de ahí que ni siquiera se te ve la cabeza. ¡SpeakerMan! Ven acá, ven acá. ¡Ven aquí abajo! ¿Qué ha pasado, Mora? ¿Qué pasó? ¿Qué haces ahí durmiendo al lado mío? Es que te vi... Tan linda, dormidita, y quería acostarme y dormir junto a ti. ¿Cómo me vas? ¿Cómo te vas a venir a acostar así conmigo? O sea, ¿crees que es normal que una persona está durmiendo y de repente... ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos a dormir juntos! ¡No! Al menos me hubieses hablado, yo te hubiese dicho que sí. ¿Durrimos juntos? Sí, vamos. ¡Vámonos a dormir, muchas veces! Porque la verdad tengo mucho sueño y hace mucho frío. Así que un abrazo de alguien cercano va a hacer que entremos de calor y a dormir, muchachos. ¡Ay, Dios mío! ¡Déganos un like y suscriban! ¡Ay!